qué tal viajeros bienvenidos a un nuevo capítulo de celda a link to the pass y antes de comenzar como siempre les recuerdo que subo vídeo todos los lunes miércoles y viernes si todo sale bien si no hay problema normalmente en esos días se suelen subir yo soy Egro y antes de comenzar quiero recordarles que en el último capítulo de celda conseguimos la pala masacrante y la ocarina y pues en este capítulo ya vamos a centrarnos en lo que es el templo entonces sin más vamos a a invocar nuestra nuestra ave transportadora aquí que pues no está aquí está en el mundo oscuro pero es una forma de hecho ya no lo voy a usar voy a poner el martillo que es el que vamos a necesitar para para esa mazmorra para acceder a ella no 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 para pues para pasarla y bueno eso es todo lo que lo que tengo pensado hacer en este capítulo bueno qué vamos a hacer vamos a irnos por aquí a ver si en este capítulo no se me da tan mal jugar ya saben que ando pues un poco manqueando y llegamos a esta zona que pues ya sería la mazmorra está en el mundo en el otro lado no quiero llamarlo mundo el mundo oscuro mundo de las sombras porque no sé siento que no siento que no aunque el nombre no sano no sé por qué y bueno estoy estoy a cuenta con una mazmorra viajeros esto ya cuenta como el siguiente el siguiente templo la siguiente mazmorra el calabozo como quieran llamarlo y este es nuestro primer el bosque de osimandis osamenta decir osimandis es el de el de watchman ese no era hay que tener mucho cuidado con las manos y con éstas a ver el martillo pega más duro que la espada cargada tengo que tener mucho cuidado con esa mano iba a decir espero no estar manqueando y ya 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 empecé a manquear doblejeros ya empecé manqueando no importa las veces que maten la mano y ya vuelve a aparecer ya entonces uy casi casi me le meto a la mano vamos a ver si lo hacemos rápido perfecto vamos 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 ahí perfecto esto es nuestro primer objetivo ay lo esquivo bueno hay que tener cuidado con esas estrellitas porque te transforman bueno transforman a link en perfecto transforman a link en conejo entonces hay que tener mucho cuidado creo que podemos servir de aquí no sé este templo va a ser súper breve por varios motivos el primero es porque pues estoy a escaso de tiempo tengo que hacerlo lo más rápido posible viajeros y segundo porque es bastante sencillo de hecho el jefe recuerdo que es bastante sencillo también entonces lo que pasa es que claro como yo tenía tiempo sin jugar eh le he perdido la costumbre entonces pues sí así está la cosa a ver esto vamos a voy a coger este para encerrarlo perfecto porque porque hay que activar esto y hay que entrar por aquí a ver si recuerdo bien el templo ya porque es hay que estar entrando y saliendo entonces entonces si viajeros no maldición ciega ya empezamos esto es lo que quería hacer quería conseguir corazón pero pues no sé si consigo ningún corazón aquí a ver tampoco sé que aquí hay enemigos perfecto bueno más o menos perfecto conseguimos el cetro de fuego que es un objeto bastante bastante poderoso y iba a usar el iba a usar el el espejo mágico pero no 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 tengo mucho cuidado con ese de ahí ah no no puede ser viajeros no puede ser a ver a ver que nos queda pues estamos sin llaves creo que por aquí a ver te caes gracias el cetro de fuego nos va a venir bastante bastante bien porque ah no puede ser oh oh brrr maldición ciega bueno tenemos ahí un hada no o sea es que no se me está haciendo complicadito viajeros complicadito como el meme o sea que se morra hay falle el ataque encima a ver corazón de mi corazón necesito a ver el mapa ok hay que tener mucho mucho cuidado con todo con todo con la mano con este enemigo si nos recuperamos un poco aguanta harto este y eso que que tengo la espada maestra y todo eso hartísimo aguanta perfecto bien la brújula ya ya lo hemos conseguido todo porque ya nos queda eh a ver déjenme miro rápidamente ok que nos queda nos queda eh ya el jefe porque porque ya no tenemos más nada que hacer de hecho si se dan cuenta el cetro de fuego hay fallo mío pensé que el cetro de fuego pasaba por encima de las calaveras pero no consume mucha magia pero mata a las momias de un solo entonces eh es es súper útil el cetro de fuego de hecho creo que lo hemos usado más que el de hielo que nos queda a ver tengo que estar mirando el mapa viajero porque no recuerdo muy bien eh estamos aquí y ahí está la salida vamos a a tener mucho cuidado como siempre ay a tener mucho cuidado y me le tiro uff uff ¿vieron eso? qué suerte o sea miren doble golpe qué suerte porque pensé que me perfecto vamos a esperar que caiga de nuevo es que yo entre que no escucho no escucho bien ay entre que no escucho bien y y no veo casi o sea no escucho bien porque tengo el volumen bajito lógicamente para poder eh saber si estoy hablando fuerte o no y vamos a salir por aquí eh por eso uso el volumen bajo y lo otro es eh wow 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 quieto y lo otro el que bueno que la pantalla está bastante lejos entonces se me complica un poco pero bueno tampoco pasa nada viajeros porque era por aquí es que no me acuerdo voy a entrar voy a entrar déjenme miro voy a miro el mapa sí por aquí ahora y cuidado con ese perfecto bueno no no tienen que matarlo pero pero no importa está la salida vamos a ver si recuperamos un poco ah bueno conseguimos otra llave a ver a ver a ver a ver si ya esta es la esta es la zona final viajeros del del mapa de hecho ah no pensé o sea no 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 es por aquí si no es por aquí que se ve el mapa viajeros lo siento me buggeé es por aquí que se ve el mapa el centro lo que pasa es que claro los el tanto el de hielo como éste consumen harta magia o sea muchísima magia que nos quedamos hemos gastado tengo la botella de magia azul que bueno nos cura como les dije nos cura la vida y la magia todo full pero pues hay que estar pendiente de usarla no como el hada o la hada pero no pero no te estoy gastando maldición ciega y pues bueno para para acceder aquí ya vieron hay que lanzarle eh fuego como la especie de lengua del del cráneo gigante expuesto y ya esta es la última zona y esta es la última zona y aquí podemos llegar al hay que tener mucho cuidado aquí a ver recuerdo que aquí hay una mano mirenla mirenla perfecto y ya seguimos llegamos a la última zona a ver bueno aquí recuperamos también un poco de magia que nos va a venir bastante bien ustedes pueden o la visión se gana o eh no gastar la magia o gastarla ya yo la gasto porque eh eh mucho cuidado mucho cuidado mucho cuidado link la visión se gana no salimos salimos de nuevo aquí en la entrada la mano viajeros la mano no pasa nada no pasa nada hay que tener cuidado ella cae aquí no 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 la visión ciega no link que haces no puede ser no puede ser en la sala siguiente donde estaba es en donde está el el jefe viajeros o sea literalmente y no tengo magia ahora para acabar con estas momias ojalá ese me dé vamos denme denme magia maldición ciega bueno en esas esas calaveras hay hay botellitas cierto 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 lo que pasa es no 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 que me matan perfecto y perfecto hice una doble muerte perfecta esa botella nos viene perfecta bueno entonces esto lo tienen que hacer esto no tiene ningún orden pero si les recomiendo hacerlo de abajo hacia arriba porque pues para acceder a la entrada esta y que está ahí hay que estar corre corre puede ser no puede ser aquí está la entrada corre conseguimos viajeros bueno casi corre hay que matar ese hay que matar ese hay que también sale la mano no no me lo esperaba no me lo esperaba pero hay perfecto por favor dame magia hay me dio una llave bueno no pasa nada ya llegamos ya esta es la última zona aquí ya no hay mano ni nada viajeros ay si hay mano si hay mano yo pensaba que no viajeros yo pensaba que no perfecto entonces este enemigo como lo vamos a matar vamos a matar con el cetro de fuego de que forma a ver les les explico poniéndole pausa porque pues no quiero que la mano me caiga encima hay que lanzarle el fuego y no dejar que que nos que nos de ni que nos de él ni que nos de esto estos bordes que ya ven se van moviendo hay que tener mucho cuidado ay no 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 voy a tener que gastarla tengo que hacer un pequeño corte viajeros porque no sé me pasó lo mismo que me pasó con los capítulos de pokemon o sea algo pasa que no me saca del juego ni nada sino como que la ventana como que entran en suspensión entonces no sé qué pasa y por eso se me traba no sé tendré que configurar el ordenador no sé viajeros pero bueno seguimos aquí no ha pasado nada aproveché aproveché para llenar las botellas porque porque sí yajeros la cosa está chunga entonces vamos a hacer esto rápido a ver ahora sí perfecto o sea que sí no esta vez no fue culpa de limpiar esta vez fui yo que le presioné muy rápido y además estoy como muy en el borde ¿no? ¿se dan cuenta? perfecto jaja te estaba esperando perfecto y vamos a hacer esto rapidito también perfecto no hay que matarlo sin si pues si uno lo quiere ¿no? pero es mejor evitar la fatiga vamos a esperar que caiga la mano perfecto y vamos a hacer esto también rápido realmente no sé qué le está pasando al ordenador viajeros o sea esto es súper repentino porque esto encima de Tibet pues tenía bastante sin jugar ya lo saben ay ¿si ven? transformó en conejo de hecho se acaba de activar si se escucharon bien se acaba de activar el switch ah bueno esto también lo vamos a hacer súper rápido y esto también voy a intentar voy a intentar hacerlo lo más rápido posible este enemigo perfecto 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 ¿se me acabó la magia? sí eh con este con este con este a ver perfecto y vamos a seguir usando esto perfecto perfecto ay y listo ahí ya lo vencimos les digo no es difícil lo que pasa es que claro yo jugando con teclado y jugando con teclado y y sin tiempo para jugar pues voy perdiendo la costumbre de ya estar jugando con el teclado entonces si se me se me dificulta un poco pero si ustedes lo juegan con control super fácil super fácil por la comodidad básicamente y bueno aquí ya conseguimos nuestro este es el tercer cristal si la tercera doncella que nos dice pues lo de siempre gracias por salvarme eh es terrible el monstruo se parece a motra eh el monstruo ahora caigo se parece a motra que curioso dime conoces la profecía del gran cataclismo dice así y nos cuenta con con ritmo de de metal eh el gran cataclismo se habla mucho de esos viajeros y de de Ganon el de la calamidad osea es super curioso eh porque por lo de pues el el celda en donde Calamity Ganon es el el artífice de todo entonces es super curioso cuando el del corazón malvado sea dueño de latifuerza nacerá un héroe y el héroe se enfrentará solo a aquel que desencadenó el gran cataclismo el gran cataclismo osea se dan cuenta es muy curioso viajeros es muy curioso y si el del corazón malvado vence al héroe entonces nada ni nadie estará a salvo solo un descendiente de los protectores de la casa de Ilia puede ser ese héroe osea Link y por tus venas corre esa sangre la sangre de los caballeros de Hyrule y se dan cuenta viajeros como como van encadenando diciendo no pues tú salva a la princesa celda si he comprendido que la senda del héroe te conduzca a la trifuerza la trifuerza viajeros por cierto eh dejarlo por aquí ya dejarlo por aquí ya hemos conseguido eh nuestro tercer doncelle ya nos quedan cuatro viajeros cuatro doncellas para concluir con con nuestra aventura por la tierra de de si es que la tierra de Hyrule entre los dos mundos que iba a decirles eh uff a día de hoy que estoy grabando eh he empezado a jugar el Ni no Kuni que salió para para PC y para móvil he empezado a jugarlo y se los recomiendo estoy jugando free to play o sea yo siempre juego de esa manera eh bueno no siempre cuando el juego eh tú lo compras entonces creo que ya tú estás pagando por el contenido bueno eso es un tema para otra es un tema un debate que no toca pero pues yo les recomiendo que lo lo prueben o sea le dediquen un par de horas y si les atrae o no pues entonces ya me lo dejan en los comentarios dicen no pues no me no me atrajo o si me atrajo los juegos de Ni no Kuni eh que están el remaster en playstation 4 y ah no sé si el 2 es que ahora no recuerdo pero siempre me ha llamado la atención jugar lo que pasa es que bueno no no he tenido el tiempo pero no sé déjenme en los comentarios si quieren que traiga el Ni no Kuni de para móvil al canal y pues ya ahí voy trayéndolo poco a poco ¿no? y pues eso sería todo viajeros hice una pequeña publicidad ahí una publicidad gratuita se dice y pues eso sería todo viajeros es un mustro bastante fácil ya hablando aquí de regresando al tema de Zelda es un mustro bastante sencillo y bueno el tempo de hecho también es súper sencillo y bastante bastante corto ¿ya? si me permiten la palabra creo que de los de los más sencillos de de todos los juegos de Zelda creo ahora no no estoy muy seguro pero creo que sí entonces pues eso sería todo viajeros por mi parte espero que les haya gustado y sin nada más que añadir espero que también cuídense adiós